Mientras en el Reino Unido el inicio del proceso de salida de este Estado de la Unión Europea, como nosotros lo denominamos comúnmente como Brexit, continúa en un proceso de incertidumbres, aquí en Alicante el presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, ha confesado que ve con mucha preocupación esta salida y lo único que desea es que se celebre un segundo referéndum para que se revoque esta decisión. Hay que recordar que en la provincia de Alicante se mantiene una relación muy estrecha con el Reino Unido, ya que hay miles de alicantinos que tienen implantadas empresas allí en el Reino Unido y miles de turistas durante todo el año nos acompañan aquí en la provincia de Alicante, además de los ingleses que viven aquí se sienten ya como un alicantino más. Es una relación que se ve con mucha preocupación y que ya veremos cómo se desarrolla en estos últimos días. Para nosotros es muy importante la relación que tiene la provincia de Alicante con el Reino Unido y en consecuencia el gobierno de España y España con el Reino Unido y en consecuencia el Reino Unido con Europa, Europa de la que nosotros formamos parte. Para nosotros el Brexit nos genera incertidumbre porque buena parte de nuestra economía, buena parte de nuestro turismo y también buena parte de las empresas alicantinas, valencianas y españolas que hoy residen en el Reino Unido, pues desde luego generan muchísima riqueza y muchísimo bienestar en nuestra tierra. Por tanto nosotros vemos con preocupación lo que está pasando en el Reino Unido. Desde mi punto de vista lo que le puedo decir es que me encantaría que el Reino Unido valorase la posibilidad de hacer otro referéndum y de seguir formando parte de la Unión Europea.